Ahí, ahí está grabando. Ahí está que grabando. A ver, señorita. Ay, bonito esto, pide, que no va a ser este, no, hermano. Suelta, suelta, ay, dame pa' acá. Ay, pa' acá, dame pa' acá, ay, dame pa' acá la planta. No, sigue, suelto, socorre el chubolito. Y ahí, agarra, agarra. Ya, ay. A ver ahí. La dueña, la dueña. La dueña. Lávate las manos con jabón ahí para grabarse, pues. Uy, te voy a lavarse las manos ahí para grabar. ¿Con jabón? Claro, pues, para que veanla. Así está. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Yo era la número uno, y como tú no ayuda. Con la cama somos tres, porque no nos comemos. 15, ya de aquí te duelo. Ahorita, faltan 5 minutos. ¿Por qué? Ahorita, faltan 5 minutos. Ahorita, faltan 5 minutos. y y y y y y y y Lávate la mano ahí con champú y jabón para grabarte ya. Lávate la mano ahí con champú y jabón. Tú también, tú también, Lávate. Pero no mucha agua, pues apague. Ay, pero cierra, pues el caño. 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 Ay, pero cierra, pues el caño.